Perfecto, comenzamos a grabar. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestro cuarto seminario. Como saben, estos seminarios se enmarcan en nuestro Diplomado de Derecho Inmobiliario y bueno, estamos bastante contentos que puedan asistir. A continuación, nuestra directora, la profesora Claudia Mejías, va a decir algunas palabras para comenzar. Profesora, por favor. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todas las colegas y los colegas que nos acompañan. Veo también a nuestros queridos estudiantes que también están presentes, motivados por la intervención de Carlos el día de hoy. Como saben, el día de hoy cerramos nuestro ciclo de conferencias del Diplomado en Derecho Inmobiliario en esta segunda versión y contamos con la colaboración y la intervención del profesor Carlos Amunategui Perelló. Nos complace contar con la participación del profesor Amunategui, quien es doctor en Derecho Patrimonial por la Universidad Pompeu Fabra, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Santiago y autor de numerosos artículos científicos en revistas de alto impacto. Yo diría más que 100, ¿verdad, querido Carlos? Y autor de 7 monografías en Derecho Romano, Civil y Teoría del Derecho. En esta ocasión, Carlos nos expondrá acerca del Estatuto de las Plataformas Digitales para Arrendamientos Turísticos en el contexto de Derecho Inmobiliario, porque Carlos ha investigado distintas cosas, tiene un núcleo potente ahí en Inteligencia Artificial también, lo que ha investigado en el contexto de nuestro Diplomado, que es Derecho Inmobiliario, versa sobre las inmisiones, la defensa frente a la contaminación acústica y en general las relaciones de vecindad y teorías de inmisión al interior del Código Civil, así como también el arrendamiento de apartamentos turísticos y su tratamiento, cuestión que la estructura del régimen de copropiedad inmobiliaria, que prontamente veremos en nuestro Diplomado, nos ha parecido de especial interés y de ahí ya entonces que hemos invitado a Carlos a participar y él gentilmente ha aceptado nuestra invitación. Como es usual, nuestro ponente expondrá en un lapso aproximado de 30 minutos, sin perjuicio de que se pueda extender más de eso, y luego abriremos una ronda de preguntas. Sin nada más que agregar por mi parte, sino simplemente reiterar mis agradecimientos a Carlos por su gentileza en acompañarnos. Le doy la palabra a Verrael, quien nos va a deletar con estos temas tan interesantes y tan prácticos además. Querido Carlos. Queridísima Claudia, muchísimas gracias. Es un honor como siempre estar en la Pontificia Universidad Católica del Paradiso, una casa de estudios de una enorme reputación que ha tenido excelente, que se caracteriza por tener excelentes investigadores, una inmensa trayectoria y sobre todo en lo que es propiamente derecho privado y historia del derecho. Tenemos a nuestro querido, el maestro común de todos nosotros, que en cierto sentido lo es don Alejandro Guzmán. En fin. Pero bueno, hoy día, obviamente para mirar al futuro, es mejor siempre tener un pie en el pasado. Si tienes sentido de dirección. Y hoy día, de hecho, en lugar de hablar de mis tradicionales temas de historia del derecho, de derecho romano, vamos a hablar de una cosa bastante interesante. Vamos a hablar de plataformas digitales, específicamente el arriendo para fines turísticos, a través de plataformas digitales. Entendamos, en Chile toda la vida, siempre han habido arriendos de temporada, arriendos de temporada para fines vacacionales. Siempre hay arriendos de corto tiempo, de casas o departamentos amonados. De hecho, si quieren ir, basta con mirar la literatura. Si quieren ir un poquito, quienes tengan un poco de memoria, cuando leyeron, tal vez leyeron Papelucho en el colegio, pues, no sé si lo recuerdan, pero Papelucho, que está escrito en 1947, está en una casa, parte en Viña del Mar, en una casa que sus padres han arrendado para las vacaciones, justamente, un arriendo de temporada. Siempre ha existido esto en Chile. Es una cosa muy tradicional y muy antigua. Pero, como siempre, lo que ha venido a cambiar en los últimos años, específicamente, a contar del año 2007, en que Airbnb aparece como plataforma, lo que ha venido a cambiar es el rol intermediador que las plataformas digitales han empezado a jugar en este mercado. Las plataformas digitales tienen, en general, un efecto bastante interesante. No suelen introducir elementos antiguos dentro de un sistema económico-social. O sea, no suelen introducir elementos nuevos. Lo que suelen hacer es tomar un elemento que ya existía y subirle el volumen. Y subírselo muy fuerte, en este caso. Así, en el caso de Airbnb, Booking.com y otras tantas, el efecto de su aparición en el mercado de los arriendos turísticos de temporada ha sido verdaderamente enorme. Ha sido tomar una cuestión que siempre existió y cambiar completamente la escala y proporción del fenómeno. Basta hoy en día, por ejemplo, con pasear por el centro de Santiago. Hay edificios completos que están dedicados a esta actividad, a los arriendos turísticos. Y que, básicamente, todos están enfocados hacia estas plataformas digitales. Tanto es así que, incluso en algunos lugares donde tradicionalmente vivían familias o vivían personas por año corrido, estas personas se han visto de alguna manera desplazadas del lugar donde viven por la presión creciente de este nuevo mercado que han abierto las plataformas digitales. Este fenómeno no es específico de Chile. De hecho, en muchas ciudades alrededor del mundo han surgido regulaciones de distinta naturaleza que tienden a intentar modular los efectos de la aparición de estas plataformas. Es muy interesante porque estas plataformas nacen todas, o sea, nacen todas con un paradigma de economía colaborativa. Una idea, más o menos, un poco incluso utópica de una economía en que yo te doy a, yo te hago, de que yo colaboro contigo, yo te presto un servicio y tú me prestas otro. Una idea incluso algo desmonetarizada. Algo así como los bancos de tiempo tienen su mismo origen, su misma origen filosófico que los bancos de tiempo. Donde yo, por ejemplo, voy y te horneo un queque y tú a cambio de que yo te horneo un queque vas y le enseñas a mi hijo violín. Una cosa así. Pues bueno, de ese mismo ambiente filosófico nació en el año 2007 en San Francisco, Airbnb. La idea era que los que de quien tuviese una habitación extra pudiese en su en su casa pudiese ser de anfitrión. De anfitrión de personas que no conocía, pero a quienes les ofrecía su departamento. Y a cambio, él pudiese también ir cuando él viajase a otra ciudad, instalarse en la casa de alguna de estas personas en una habitación extra. Por eso se llamaba Airbnb. Air como como un colchón de de aire. Por eso le era. Y breakfast. Un colchón de aire y breakfast. Esa era lo que la idea más gris. Ahora, estos paradigmas de la economía colaborativa rápidamente quedaron atrás. Y estas plataformas se transformaron en la cosa. Hoy día se autodenominan marketplaces. ¿Y qué es un marketplace? Un lugar de mercado. Básicamente, lo que han logrado las plataformas digitales es construir espacios porque, ok, vamos aquí un poco. ¿Qué es una plataforma digital? Porque se habla mucho de ellas, pero nunca se las define. Las plataformas digitales, todas, se caracterizan por un un solo lo que hacen es intermediar, poner en contacto. Una plataforma digital crea un espacio a través de algoritmos y personas, crea un espacio virtual donde pueden encontrarse terceros. Así, por ejemplo, Facebook es una plataforma digital porque es un espacio donde yo puedo colgar mi contenido y puedo leer el contenido. Otra cosa, YouTube es una plataforma digital porque es un espacio constituido por algoritmos y personas donde yo puedo colgar contenidos y otros pueden acceder a esos contenidos que yo cuento. En este mismo sentido, Airbnb se postula como eso. Exactamente una plataforma digital. Es un espacio donde yo puedo colocar un determinado servicio, mi servicio de anfitrión y otro puede demandarlo y ese pasa a llamarse web. En este sentido, las plataformas digitales tienen una estructura siempre triangular. Para entender cómo funcionan es necesario pensar en triángulos. En un vértice está la plataforma. La plataforma está, digamos, en otro vértice está el llamado huésped y en otro vértice está el llamado anfifilio. para entender cómo opera una plataforma digital y cuáles son las relaciones jurídicas que se generan, tenemos que tener en consideración siempre esta estructura aprendizaje. La relación jurídica es la mejor manera de entender la relación que se forma es mirarlo de esta manera. Ahora, la verdad es que si ustedes entran a los términos de Airbnb o de Booking o de cualquiera de estas plataformas, básicamente van a encontrar unas 70 páginas de términos y condiciones generales donde hay muchas cosas explicadas y que obviamente ninguno de ustedes jamás se va a enterar. Además, ojo, las plataformas digitales entienden que por el solo hecho de ustedes utilizar sus servicios aceptan las condiciones generales y si ellos las cambian ustedes continúan aceptándolas en la medida en que se queden ahí. Esto es lo que las plataformas digitales dicen de sí mismos. Incorporan varias cosas además. La plataforma digital declara en sus condiciones generales que no se hace responsable ni de la calidad de los servicios ofrecidos por el anfitrión ni de la realidad de esos servicios ni de la correspondencia de las fotografías ni de las imágenes presentadas con la realidad. Así que tampoco se hace responsable de la conducta del huésped ni de nada. O sea básicamente la plataforma lo que hace es decir yo los pongo en contacto y ustedes entenderán. Si tienen un conflicto aunque ella no se hace responsable de resolverlo o los obliga a recurrir a su centro de resolución de conflictos que es bastante eficiente por lo y si tienen algún problema ulterior tienen que recurrir normalmente a alguna instancia de arbitraje establecida en el estado de San Francisco bajo la legislación de Califino. Fue una suerte encantada. Ok. Bueno, lo primero que llama la atención es justamente la conducta de estas plataformas digitales al imponer una serie de condiciones e irlas cambiando además a largo del tiempo a voluntad y suponer vuestra aceptación. No sé si están al tanto pero en la Comisión de Futuro del Senado redactamos yo principalmente y otros juristas como Natalia Walker Isabel Conejo etcétera que han metido en esto de tecnología redactamos un proyecto de ley de plataformas digitales que hoy día se discute en el Congreso se está discutiendo en la Comisión de Futuro estamos en plenas audiencias bueno una de las normas que incorporamos es justamente una norma que limite que cuando tú aceptas los términos de una plataforma digital cualquiera que sea no se entienda que aceptes ninguna condición sino aquello más evidente que se que se desprende indudablemente del servicio no puedo yo ni si ni siquiera puede que ni siquiera sepa dónde está San Francisco no puede ser que yo esté ni que jamás haya escuchado de la asociación americana de arbitraje como es que estoy consintiendo en algo que no puedo ni siquiera conocer y que además podría cambiar y por mi sola permanencia concentro en el cambio bueno esta es una de las cuestiones que nosotros pretendimos regular ya veremos cómo nos va bien entonces veamos qué es lo que hace bien qué es lo que hace la plataforma la plataforma lo que hace básicamente es una labor de mediación pone en contacto oferta y demanda esa labor se llama mediación en nuestro derecho esto se corresponde con el corretaje esto se corresponde con el corretaje y de hecho uy qué ha pasado aquí voy a leer el artículo 48 del código de comercio nos señala que los corredores son oficiales públicos instituidos por ley para dispensar su mediación asalariada a los comerciales y facilitarles la conclusión de sus contratos de hecho parece adaptarse bastante bien a la definición de correduría ahora ustedes me estarán me estarán pensando en este momento probablemente pero ahí dice oficiales públicos ¿ustedes han visto alguna vez un corredor que sea un oficial público en Chile? bueno esto es por una cosa muy curiosa que sucedió en el código de comercio ¿qué sucede? que el artículo 80 del código de comercio aceptó que puedan que pueda ejercer la correduría cualquier persona aunque no se haya con tal que no se haya incluida en alguna de las prohibiciones del artículo 55 prohibiciones especiales a pesar de no tener el carácter de oficial público en este sentido el artículo 80 abrió la correduría a cualquier persona en este sentido la actividad que está desarrollando la plataforma puede solo podría ser calificada como correduría es una actividad de mediación un encuentro de oferta y demanda una cosa que se define de esta manera ahora el acto que realiza la plataforma a pesar de todo este disfraz que hacen economía colaborativa es si lo podemos desde el momento en que lo consideramos una operación de corretaje es evidentemente un acto de comercio de hecho el artículo tercero numerando un décimo del código de comercio que define los actos de comercio nos señala expresamente que son actos de comercio ya de ambos contratantes ya de parte de uno de ellos las operaciones de cambio de banco las de cambio y corretaje es decir en principio la operación de una plataforma digital es una operación es un acto de comercio por lo tanto quedarán sometidos a las obligaciones de los comerciantes ahora vale la pena preguntarse respecto a las relaciones que tiene la plataforma con el anfitrión y con el huésped y aquí esto se torna un poco más interesante si aceptamos de que la plataforma está ejerciendo correduría en principio el artículo sesenta y cinco del código de comercio tiende a darles la razón en cuanto a su exención de responsabilidad de hecho los corredores dice el artículo sesenta y cinco los corredores no están obligados personalmente a cumplir los contratos celebrados por su mediación ni a garantir la solvencia de sus clientes salva las excepciones establecidas en este código respecto de las negociaciones de efectos es decir esta exención de responsabilidad que declara la propia plataforma parece tener sentido y por lo demás no es raro que un tercero un corredor no asuma las obligaciones de las partes que pone en contacto y obligaciones son las que asume respecto a ellas de acuerdo al artículo cincuenta y seis del código de comercio estaría obligada a responder de la identidad de las personas que contratan por su intermedio y asegurarse de su capacidad legal lo cual de hecho Airbnb intenta hacer verifica las identidades intenta determinar que sean personas reales de hecho mantiene comentarios sobre las personas que sobre las distintas personas que participan se los mantienen así que tiene sentido ahora el punto es que no siempre la plataforma se relacionará simplemente con prestadores profesionales es decir ahora el huésped ahora el anfitrión pueden resultar ser consumidores y este es un punto importante ¿por qué? porque si son consumidores es decir son destinatarios finales de un servicio que han adquirido a título oneroso y en este caso la contratación es a título oneroso tanto el huésped como el anfitrión le pagan una comisión a la plataforma en este caso si es que podemos considerar los destinatarios finales efectivamente los destinatarios estarían entrando en las relaciones de consumo y por tanto las obligaciones que adquiere la plataforma son diferentes en primer lugar el anfitrión el huésped es sencillo pensar el huésped la persona que se aloja el huésped es sencillo pensar que podría resultar una un un consumidor no hay mayor problema ¿por qué? porque lo lo habitual de hecho es que las personas que se alojan en estos servicios o sea podría tocar que no lo fuera que estuviese actuando a través de para una empresa que no fuese un consumidor final pero sería más bien raro lo habitual es que el huésped tenga el carácter de consumidor ahora la pregunta es ¿puede tener el anfitrión el carácter de consumidor? depende depende una persona que arrienda una habitación extra de su casa ocasionalmente cuando se va de vacaciones pareciera poderse adaptar que es la filosofía original de la plataforma parece poderse adaptar a la figura del consumidor ahora si tiene una cierta habitualidad ya no ¿por qué? porque los alojamientos turísticos los servicios de alojamientos turísticos pueden ser considerados actividades comerciales y la actividad comercial es completamente contraria a la actividad a la actividad de consumidores de hecho el artículo o sea la ley 20.423 en su artículo quinto letra H nos señala específicamente que para los efectos de la presente ley de la actividad turística en general se entenderá por servicios de alojamiento turístico establecimientos en que se provee comercialmente el servicio de alojamiento es decir a pesar de ciertas dudas que existieron la actividad de alojamiento turístico puede ser considerada de comercio un acto de comercio de hecho parte de la doctrina buena parte la mayor tal vez la mejor parte de la doctrina considera que estaría comprendida en el artículo tercero número quinto numerando quinto del código de comercio que se requiere a las empresas de fábricas manufacturas almacenes tiendas bazares fondas cafés y otros establecimientos semejantes y entenderían en las fondas incluidos los hoteles los servicios de hostelería ahora ¿qué es lo relevante de por lo demás la ley 19.496 en su artículo segundo letra C señala expresamente que los son que se se subsumen dentro del derecho del consumidor los actos o contratos en que el proveedor se obligue a suministrar al consumidor o usuario el uso o goce de un inmueble por periodos determinados continuos o discontinuos no superiores a tres meses siempre que lo sea que lo sean amoblados y para fines de descanso es decir en principio la actividad del anfitrión sería una actividad o sea la actividad sería en principio el huésped estaría bajo relación de consumo ¿qué importa esto? ¿por qué me doy tantas vueltas en esto del consumo? porque si determinamos cómo de consumo su actividad entonces se le aplicaría el artículo cuarenta y tres de la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis ley de protección al consumidor el proveedor que actúe como intermediario en la prestación de un servicio responderá directamente frente al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contractuales sin perjuicio de su derecho a repetir contra el prestador de los servicios o terceros que resulten responsables por tanto el prestador de servicios de intermediación que sería la plataforma responderá ante el huésped ante el consumidor ante el que se aloja por el contrato y por el incumplimiento de los deberes del contrato que ha realizado por su intermedio con el anfitrión es decir nuestro derecho del consumidor está en diametral oposición a la limitación de responsabilidad que hace la plataforma es interesante por eso es muy importante determinar si las relaciones con unas plataformas digitales estás o no amparado por el derecho del consumidor porque los derechos que te otorgan son mucho más potentes bueno bueno de hecho con el proyecto de ley plataformas digitales que hemos adaptado uno de los puntos centrales que colocamos fue el concepto de consumidor digital que prescinde de la necesidad de que los actos y contratos sean a título oneroso ¿por qué prescindimos de la necesidad de que los actos y contratos sean a título oneroso para ser considerados actos de consumo en el entorno de las plataformas digitales? porque de lo contrario no o sea por ejemplo tú no estás protegido por el derecho del consumidor con Whatsapp ¿por qué? porque Whatsapp es gratuito no es a título oneroso para ti por lo tanto no serías consumidor si se prueba esta ley esperemos que sí podríamos al menos tener esa protección bien entonces además puesto que cae dentro del ámbito de los consumidores hay una serie de derechos que empiezan a aplicarse como de protección a los consumidores en primer lugar porque hay un montón de cláusulas que caerían dentro de lo que es el artículo 16 ese famoso 16 de la ley 19.496 que es como una especie de catálogo de la maldad lista de negra de los abusos a los consumidores de cláusulas abusivas que pueden ser objeto de nulidad parcial de un contrato entre ellas encontramos por ejemplo como objeto de la nulidad parcial esa cláusula que parece bastante extraña para una plataforma que dice solamente mediar de resolver y dejar sin efecto los contratos de los contratos que celebren las personas entre quienes median porque la plataforma puede arbitrariamente dejar sin efecto los contratos que celebren un huésped de anfitrión sin necesidad siquiera de comunicar la causa ojo esta facultad el todo exuberante no corresponde en el plano de los consumidores toda vez que nadie puede dejar sin efecto por su sola voluntad un acto contrato un contrato en materia de consumo tampoco bueno tampoco tendría valor la cáusula compromisoria que daría competencia a lo a lo a esta asociación americana de arbitraje dentro de en el en Estados Unidos a ver si alguien se tiene tanta a ver si alguien tiene tanta suerte como para ir a demandar para Estados Unidos en fin ahora hay una relación que no hemos tocado la relación entre huésped y anfitrión la relación entre huésped y anfitrión es bastante interesante porque se rige básicamente por el código civil no se rige por la ley 18.101 de relativa al arrendamiento de inmuebles urbanos ¿por qué? porque resulta que los arrendamientos de corto tiempo están expresamente excluidos de artículo segundo numerando tercero se regirá por el derecho del consumo cuando corresponde si es que el anfitrión es un prestador profesional cosa que puede ser habitual si corresponde se regirá por ella se rige en todo caso por la ley del sistema de instituciones para el desarrollo del turismo ley 20.423 letra quinta y por supuesto en virtud del artículo del artículo octavo letra G del decreto ley 825 de 1974 es una actividad sujeta a IVA los arriendos de corto tiempo de inmuebles amoblados están sujetos a IVA por lo tanto hay que emitir boletos una un problema un poco más delicado y más complejo pero que ha sido resuelto recientemente por los tribunales es la relación entre la comunidad y el huésped y el anfitrión que presta su unidad en una copropiedad en un edificio sujeto a la ley de copropiedad inmobiliaria la relación entre la comunidad y este anfitrión que está prestando su departamento para este servicio cuando yo escribí el artículo que fue el que atrajo la atención sobre esto lo publiqué hace un par de años en la revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte sino que se facilitará acá cuando escribí este artículo todavía no había sido resuelta la materia pero hoy día sí se resolvió ya está resuelta y es justamente está resuelta en el mismo sentido que yo predije en el artículo que sería resuelta en principio tenemos que distinguirse el tipo de alojamiento que se está prestando si por ejemplo es una casa aislada bueno mira es cosa tuya con que tengas una finalidad con que tengas eh una calificación de comercial de tu vivienda y estés emitiendo boletas has cumplido con tus obligaciones tributarias y nadie se puede en eso pero si se trata de una unidad en un edificio sujeto a la ley de copropiedad inmobiliaria es posible en la ley de copropiedad inmobiliaria establecer limitación por parte de los vecinos a través del reglamento de copropiedad inmobiliaria del reglamento del edificio es posible establecer limitaciones al uso o goce de una propiedad de hecho esta es una de las limitaciones en razón del derecho ajeno esta es una limitación de la propiedad en razón del derecho ajeno en el estilo del artículo 582 del código civil la idea de inscribir el reglamento en el conservador de bienes raíces es justamente o tiene justamente el sentido de poder dar a conocer a cualquier adquirente de la existencia de estas limitaciones y prohibiciones en este sentido las limitaciones establecidas por la ley de copropiedad tienen una semejanza estructural con las servidumbres puesto que son gravámenes que pesan en favor o sea que pesan sobre una unidad en favor en este caso de todos los demás copropietarios por eso si la actividad se encuentra prohibida en el reglamento de copropiedad entonces simplemente no se puede realizar si en el reglamento de copropiedad se establecieron multas se podrán aplicar las multas correspondientes en caso contrario bueno hay una serie de procedimientos que podría pedirse al juez de policía local que aplique las multas o en último término podría recurrirse de protección incluso sostengo yo que podría recurrirse de una acción de amparo una acción procesoria toda en la medida en que los actos del anfitrión están turbando la posesión que los demás dueños de los inmuebles tengan de sus propias unidades bien señores he tratado de ser relativamente breve me demoré diez minutos más de lo que pretendía pero básicamente eso es lo que tenía que decirles y espero que lo hayan pasado bien bien pues profesor muchas gracias por su exposición muy interesante y muy atingente también vamos ahora con la ronda de preguntas me voy a tomar la libertad de empezar yo y quisiera preguntarle al profesor que podríamos aprender nosotros de la experiencia en derecho comparado sobre la materia que entiendo que ha ido avanzando un poquito más rápido efectivamente en derecho comparado ha avanzado bastante más rápido ahora el problema si se fijan ustedes todo lo que yo he mirado es una perspectiva desde el punto de vista del derecho privado la experiencia en derecho comparado tiende a plantearse desde el punto de vista del derecho público de la regulación y esto es una mirada completamente distinta la que nosotros tenemos veo que mi querida amiga Claudia por lo menos me está encontrando la razón no hay forma de mirarlo son directivas en el fondo entonces ¿cuál es el punto? de momento una tú podrías establecer limitaciones pero ojo si tú quieres limitar el uso que los propietarios hacen de sus propios inmuebles tendrás que hacerlo por ley porque es la única manera de limitar los usos de otra manera no por supuesto que los copropietarios pueden limitar a través del reglamento copropiedad pero eso es porque el reglamento se inscribe es análogo a las servidumbres tiene la misma naturaleza la misma estructura lo que se ha hecho en general por ejemplo en España es dejar a las comunidades autónomas la regulación de sus propios estatutos de arriendo de temporada esto genera un régimen un poco ambivalente que a veces vale y a veces no vale que depende mucho de la denuncia y que en la práctica no ha sido muy efectivo los centros de las grandes capitales de las capitales de comunidades autónomas españolas a pesar de las normas muy restrictivas están prácticamente todos copados de Airbnb ahora también yo tendría que preguntarme si una comunidad si yo quiero construir un edificio con el fin de que sea destinado a alojamientos turísticos y la comunidad lo acepta y todos los que compramos queremos eso hay que preguntarse también ¿por qué va a ser ilegítimo? ¿a quién le hace daño? el problema es cuando una comunidad destinada a uso habitacional es transformada de facto en un hotel ese es el problema para mí más que que las comunidades más que que se hagan inversiones que tiendan a el a promover los alojamientos turísticos por otro lado ojo si se pagan impuestos si se pagan los impuestos requeridos tampoco le hacen una competencia desleal a los hoteles el gremio de los hoteles no es un gremio que vamos proteger de por sí no tienen una sacrosantidad que puedan tener otras cosas si pagan impuestos si pagas tu IVA si pagas tu adicional por una ser una propiedad comercial en el impuesto territorial bueno cuál es el problema me pregunto perfecto muchas gracias profesor respuesta bueno vamos a ver si hay unas preguntas más si no vamos cerrando digo las preguntas del chat que don samuel había formulado o don samuel no puede ya no puede pregunta si se aplica la ley del consumidor para el huésped y para el anfitrión cuando es empresa de menor tamaño y adicionalmente si deja sin efecto la plataforma deja de ser corredor en su gestión dos preguntas muy interesantes yo creo que en principio la ley del de consumidor no indica no hace referencia al tamaño de la empresa por ende lo que tenemos que atender es justamente así es un destinatario final el hacia el el huésped es un destinatario final de un servicio que ha adquirido título oneroso son los dos grandes requisitos de la ley del consumidor si lo es pues chico se le aplica el estatuto del consumidor sea de gran tamaño sea de menor tamaño ahora si se aprueba la ley de plataformas digitales estamos ahí peleando incluso incluso aunque sea título gratuito como es el caso de whatsapp aunque la igualmente se va a aplicar la ley del consumidor creo que sería una mejor protección la otra pregunta si deja sin efecto la plataforma deja de ser corredor en su gestión es que claro ese es el punto ha usted tomado perfectamente el punto don samuel resulta que si está interviniendo como ya no como corredor o sea si está realmente dejando sin efecto contrato si está interviniendo en la relación está sobrepasando su posición de neto de neto corredor entonces eso tendría que hacernos preguntar demandarnos a nosotros mismos preguntarnos cuál es el rol real y cuál es la extensión de su responsabilidad porque si te atribuyes más derechos que son sobre ti más deberes juntos te oye querido carlos antes de seguir con las preguntas mi deformación civilista me llama hacerte una que no no me la aguanto que tiene que ver con esta regulación y protección en la lógica cuando es a título gratuito tú sabes que la formación civil siempre tiende a ver como en un plano de igualdad entonces la protección excesiva del consumo siempre a mí me genera ruido porque casi que partimos de la base de que el consumidor es un incapaz y yo creo que como siempre hay que distinguir muchas cosas yo entiendo la lógica de las cláusulas abusivas y que probablemente allí en ese contexto uno podría o debiera protender un ámbito de aplicación mayor porque son cláusulas per se que tienen el componente de abusividad y desequilibrio y atentado general con la buena fe pero a todo evento a mí me genera esta complicación estructural de estómago tú has estudiado mucho más el tema allí pero ¿por qué siempre proteger a todo evento al consumidor? porque además no siempre uno hace yo sé que tiene que ver a lo mejor las plataformas digitales el afán de hacer el clic que es una una decisión no razonada del todo que después te puedes arreventir y tiene consecuencias pero no sé tú que has estudiado más el tema la necesidad como de equipararlo ¿en qué estaría la justificación? a ver bueno querida Claudia a ver es cierto la pregunta es muy 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 recontra buena de hecho este es una este es el tema que se está discutiendo más curiosamente mira hemos tenido esto fue una idea que hemos trabajado que estuvimos que en un momento pensamos que no después pensamos que sí al final lo terminamos incorporando ¿por qué? porque ¿cómo trabajan las plataformas digitales? ya no estoy pensando tanto en Airbnb estoy pensando en las plataformas como Whatsapp como Facebook como YouTube como lo que hacen es básicamente te ofrecen gratuitamente servicios a cambio de eso ellos tú en realidad tú no eres el verdadero tú no eres el cliente de las plataformas de hecho tú les interesas en cuanto a tus datos claro el negocio son tus datos son tus datos porque con tus datos ellos van a elaborar su verdadero producto el producto el producto que ellos elaboran son predicciones predicciones respecto a tu conducta entonces sabrán no sé que Claudia le gusta comer helado que va en auto de un lado a otro a tal hora entonces van a vender predicciones sobre ti básicamente nos revisan al papel de productos absolutamente ahora el verdadero cliente de la plataforma es otro puede ser una compañía de artículos de belleza o una compañía de helado o una comida lo que sea cualquiera puede ser una compañía política puede ser un candidato como en el caso de que hay inversión elíptica es grave entonces es por eso que decidimos dar esa protección de consumidor aunque fuera título gratuito y nos ha costado mucho no estoy seguro si la estamos acertando yo creo que sí hay experiencia comparada en que pareciera que sí pero es un tema que estamos súper abiertos a discutirlo porque realmente Claudia tú tienes tu razón es súper discutible gracias querido y veo que además Samuel es efectivamente Samuel Ortiz un gran amigo un gran amigo de la universidad éramos bueno él estaba un par de cursos más arriba que yo pero éramos amigos así grandes uno dicen uno nomás Carlos te estás atribuyendo demasiado juventud y se usamos el equipo bueno después de la hora para no ir no abusando tanto de nuestro querido Carlos aquí vamos a ir cerrando con las últimas las últimas preguntas voy a leer la pregunta de don Aníbal yo sé que hay otras preguntas pedidas pero si quieren después nos hacen llegar las preguntas y vemos ahí las respuestas pues nos hemos comprometido también un horario ahí con Carlos dice que del punto de vista pero esta es más económica Carlos así que también con libertad porque ahí hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta dice ¿qué aspecto usted estima debería regular estas plataformas al fin de propiciar un mercado en condiciones competitivas o considera que no deberían ser objeto de regulación ya esto es una gran pregunta el problema es que necesitamos que sean reguladas ¿por qué? porque para que haya un mercado competitivo necesitamos regulación todos los mercados requieren regulación esta dicotomía estado-mercado es como media falsón porque en realidad por ejemplo para establecer cualquier mercado tú necesitas ciertas regulaciones básicas por ejemplo el valor de la moneda tiene que ser un bien regulado en toda la sociedad y es el elemento central del mercado la compra-venta los contratos son todas figuras jurídicas reguladas en ese sentido pensar de que no es necesario regular creo que no es exacto ahora la pregunta es ¿cuál es la regulación adecuada? yo creo que en este momento porque yo también quiero que hayan plataformas digitales yo las uso yo viajo y me inscribo en Airbnb es fantástico es maravilloso es maravilloso o sea aquí hay que ser muy tonto para ser el enemigo idiotizado de las plataformas no yo lo que quiero es que las plataformas sean más justas ¿cuál es el nivel de regulación que necesitamos? necesitamos un nivel de regulación que te dé los mismos derechos que tendrías en el ámbito físico como mínimo eso es si logramos darte que alcances una posición jurídica similar a la que tendrías en el ámbito físico yo creo que ya le hemos acertado más que eso en mi humilde opinión no es necesario querido Carlos muchísimas gracias por esta interesante reflexión en un tema tan contingente y que nos abre paso también a lo que va a ser nuestro próximo módulo donde vamos a ver también todas las líneas principalmente jurisprudencial ustedes ya habrán visto que todo lo que les mandamos son prácticamente fallos que tiene que ver para poder plantearnos en la discusión te agradezco profundamente tu generosidad de compartir con nosotros ha sido muy enriquecedora esto de tener más visiones siempre nos agrada mucho y siempre es grato escuchar a colegas donde nos invitan a reflexionar sobre cosas que no hemos meditado lo suficiente así que te agradezco profundamente la participación para mí es un honor la verdad además veo que sois un equipo fantástico de investigadores de mucho fuste así que como siempre toda mi envidia para la católica del paraíso que buenos equipos tienen que buenos programas hacen que buenos hacen las cosas gracias creo que les seguimos trabajando conjuntamente un abrazo enorme muchas gracias a todos los que estaban presentes Ignacio su pregunta se la respondo luego la retengo pero si efectivamente se consideran cláusulas abusivas y después les explico por qué un abrazo que estén muy bien cuídense mucho chau tengan buena tarde igualmente hasta luego hasta luego